¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! ¡De cabeza! ¡Llegó el tercero para Gallos Blancos Femenil! ¡Llegó la defensora! ¡Jasmín Enrique para marcar! ¡3 a 0! ¡Gana Querétaro! ¡Segundo gol! ¡Pero hoy está batallando en defensa! ¡Qué buen centro cerradito! ¡Peligroso! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Tijuana! ¡La fortuna se deja alcanzar por quienes la persiguen! ¡Quiero ver! ¡Gol olímpico! ¡Vía San Juana-Muyos! ¡Ahí está el cobro! ¡Y 100! ¡Aérea la termina tocando! ¡Uy, uy, uy! ¡A ver! ¡Híjole! ¡Creo que sí! ¡Ahí Brenda nos dirá! ¡Pero en el estadio lo están dando por San Juana! A ver, el último contacto es la espalda de Aéreas Pero... Está estorbando a Villeda, va cerrado ¡Gol! ¡De Tijuana! ¡Otra vez a balón parado! ¡Díganme quién lo metió! ¡Fue de San Ju! ¡Increíble! ¡Si es olímpico, es increíble! No sé si lo toca alguna defensora de Pumas No sé si lo toca una ofensora de Tijuana Aquí la imagen nos dice... ¡Uf! ¡Nos dice uf! ¡No, por favor! ¡Nos dice uf! Y aquí la imagen... ¡Venezolana! ¡Ejecuta! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Xolas! ¡Y bien dice esa frase! La inspiración existe Pero tiene que encontrarte trabajando Y lo ha hecho bien Tijuana 3 por 0 ¡Aquí viene Deciré! ¡Ejecuta! ¡Gol! ¡Le deciremos si va! ¡Es solo una... Sí, tres modificaciones justamente por parte de Juan Romo Perdón, sale con el número... Ejecuta el primero ¿Qué pasa? ¿Entra o no? ¡Un gol! ¡De Pumas! Ya ya sabe a dónde lo va a cobrar Y ahí está Vemos si el balón entra o no Sí Pero no sé No sé No sé a quién se lo va a marcar Es que lo pone muy arriba Y creo que ataca mal el balón Ale Gutiérrez Pero para mí En el disparo de Deciré No cruza la línea Ahí sí En este En este donde Mónica Viene de atrás Hacia adelante Me parece que ahí es donde termina de entrar el balón Ana Mendoza Ferral Se quitó a la primera Se quitó a la segunda El centro Le queda a la maga La maga Le pega Adentro ¡Gol! ¡Gol! ¡Date! Con el viaje de Miriam Estuvo cerca de poder sacar la pelota Pero quedó corta Las Amazonas Arrancando este segundo tiempo Ya lo ganan Uno por cero a las Diablas Gol por la salud Gol que se transforma en cinco mastografías Para mujeres de escasos recursos Gracias a GNP Seguros Fundación Televisa y TUDN Así es el fútbol Puede venir el servicio Así lo hace Buena pelota Román le queda La va a dejar Tu tipo de venido Con el apoyo Viene el disparo de Gómez ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Toluca! ¡Gol! ¡Gol! ¡Junco! ¡Impacta la esférica De manera brutal! Y la ponen en la Contografías para mujeres Escasos recursos Gracias a GNP Seguros Fundación Televisa y TUDN Sara Zetune Para poderse de pie Con este Caliente Corte defensivo Correcto De Colinto Debe viene con esto Montoya Pelota libre Peligrosa El contrarremate Adentro ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la vaga! ¡Jokio Valle! Reacciona antes que las 22 futbolistas y acaba dándole de nuevo Voltereta al marcador, ventaja por parte de las Amazonas. Gol por la salud, gol que se transforma en 5 mastografías para mujeres de escasos recursos, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDL. Sara Cetune recupera ventaja. ¡Es Ferral! ¡Gol! ¡Gol de festejo para ti, Cristina! Una carrera extraordinaria que nos has regalado del fútbol femenil. El tercero en favor de las Amazonas, Cristina. Eres legendaria en la Liga MX femenil. Gol por la salud. Este es un gol por la salud. Gol que se transforma en 5 mastografías para mujeres de escasos recursos, gracias a GNP Seguros. Quien le acompaña es Licha Cervantes, que viene con el servicio. ¡El remate! ¡Gol! ¡De Chivas! Inteligencia y eficacia. Cuando tienes que decidir el corazón, es mejor que decida la cabeza. Licha Cervantes con el centro. ¡El remate de Rubí! ¡Se pierde la marca en la defensa de Monterrey! ¡1-0 al 34! Pelota al frente. No hay faul. Muy bien mete el cuerpo. Va a tocar Hernández. ¡Gol! ¡Gol de Necaxa! ¡Isabel Hernández! ¡Después de una gran jugada de Pilar Azteca! ...contra Chivas y que en su segundo partido ya mete su primer gol. Ligero desvío y va rumbo a la puerta. Yo creo que se lo van a otorgar a ella. La repetición ojalá nos la regresaran desde que viene la pelota alta porque aquí todo el mérito es de Pilar Aceves. Como mete el cuerpo, no hace falta y luego toca perfecto con todas las ventajas para que llegue Hernández a meterle el derechazo. O sea, aquí va a invitar a cenar evidentemente. Daniel Fuentes le pegó directo. ¡Palo! ¡Gol! ¡Dayan Fuentes! ¡En el rebote! ¡Se lleva un golpe! ¡Pero qué importa, Fernanda Cortés! ¡Si le atinaste como en Moneyline Show! Se ve más cerca el segundo de Necaxa. Iba a buscar a portería y ahí está. Dos por cero. Necaxa lo gana ante Mazatlán. Mazatlán esperemos que despierte. Todavía tiene algunos minutos. Se lleva un golpe, pero metió bien el pómulo. Es un gol de pómulo. Señor Carlitos Moreno aquí. Creo que hay un rebote. Mira. ¡Ah, no, no, no! ¡No, directo! Alcanza a manotear la arquera. El manotazo de Lozoya y luego... ¡Wow! Se lleva un gol. ¡Detención! ¡Le pega Pereira! ¡Golazo de la América! ¡Gol! ¡De la América! ¡Y le pegó Pereira! ¡Así lo celebra! ¡Y este es un gol con AT&T! ¡Estrena iPhone 13! ¡Tátenlo con 5 mil pesos de regalo! ¡No hay titubeo! ¡No hay duda! ¡Le pega con parte interna! ¡Del botín derecho! ¡La explota ahí en la red! ¡Y el primero de la América! ¡Aprovechando el error de Ale Peraza! Cruz Azul no sé a qué está jugando en esta red. ¡Que se va hasta el fondo! ¡Cambia la velocidad! ¡Disparo para abajo! ¡Cántala conmigo! ¡Gol! ¡Gol de la América! ¡Rasante, poderoso! ¡Imparable el disparo de Sarah Luber! ¡Y mete este golazo con AT&T! ¡Estrena iPhone 13! ¡Dátelo con 5 mil pesos de regalo! ¡Le permite pensar demasiado a Anguiano! ¡Le da el espacio! ¡Le cambia la velocidad! ¡Va hasta el fondo y saca una raya quemante con pierna derecha! ¡Váyanla a recoger al fondo de la portería azul! ¡Fácil el América! ¡Fichaje ahorita! ¡A ver ahorita porque el América encuentra espacio abierto! ¡Disparo para abajo! ¡Cántala conmigo! ¡Gol! ¡Gol de la América! ¡Cayó el tercero! ¡Alison González dentro del área! ¡Por abajo! ¡Rasante pegó del punto izquierdo! ¡Y cayó el número 3! ¡Gol con AT&T! ¡Estrena iPhone 13! ¡Dátelo con 5 mil pesos de regalo! ¡Se abrió un boquete! ¡Una auténtica avenida! ¡Por ahí aprovechó Alison para recibir! ¡Observar, ejecutar y después festejar! ¡3 a 0 el América! ¡Tranquilamente volando en el Estadio Azteca! ¡Es un gol por la protección integral! ¡Gol que se transforma en apoyo para 10 mujeres! ¡Qué buena pelota para el Uber! ¡Ya se mete un lado! ¡Se viene el cuarto! ¡El disporo adentro! ¡Gol! ¡Gol de la América! ¡Gol de la América! ¡Corei T&T! ¡Estrena iPhone 13! ¡Yátero con 5 mil pesos de regalo! ¡Apareció Sara! ¡De apellido el Uber! ¡De dorsal! ¡Número 22! ¡Y marca el cuarto para el América! Las águeras...